Bienvenidos, amigos de la lectura. Esta vez quería hablar de Patria, un libro, pues bueno, muy recomendado durante este tiempo atrás y que, bueno, yo tenía pendiente, al final me lo he leído este verano, a las vacaciones, y bueno, para mí se ha quedado como un libro de lectura obligatoria, ¿no? Un libro que todo el mundo debería leer. Patria, bueno, trata sobre la banda terrorista ETA, ya afortunadamente desaparecida, y que, bueno, pues sembró terror en nuestro país, en España, algo que quizás también influye a la hora de leerlo, quiero decir, no lo va a entender igual alguien que vivió en la época de ETA, que alguien, bueno, pues de otro país, ¿no? Que no comprendiera muy bien lo que significó todos aquellos años. Bueno, Patria me ha gustado, de Patria me ha gustado muchas cosas, una de ellas es la, bueno, la objetividad que también tiene el libro, y cómo se pone en, cómo cambia la perspectiva depende del personaje que lo esté narrando, ¿no? No es igual cuando lo está viviendo José Mari a cuando está viviendo Vitori, por ejemplo. Entonces, esa objetividad yo también la he apreciado y me ha gustado bastante. Otra cosa que me gustaba mucho es la elaboración de personajes, me parecen personajes muy naturales, muy cercanos y muy coloquial, ¿no? La narrativa en realidad es toda muy coloquial, se habla de una forma muy espontánea, muy natural, y eso también se agradece porque llega también mucho al lector. Es un lenguaje que se entiende muy bien, como decía, muy coloquial, entonces no hay ninguna dificultad a la hora de leerlo, salvo esos juegos que hace Fernando con la persona, ¿no? Que lo narra. A veces se está narrando en tercera persona, de repente te encuentras pues una reacción en primera persona, que es lo que yo creo que busca, ¿no? La reacción del personaje ante lo que está pasando, ¿no? Que en realidad es como que tú también te metes un poco en ellos, o sea, que también me ha gustado. Y bueno, como decía, pues el libro gira en torno a ETA, bueno, concretamente en torno a un asesinato del Chato, un empresario, ¿no? Pues un emprendedor que, bueno, pues tenía su empresa que iba tirando, aunque bueno, pues con deudas y tal como todo el mundo, lo que pasa también que desde fuera pues se ve pues el empresario ahí en plan, se tiene camiones, es rico, y bueno, la banda cobraba un impuesto revolucionario pues a todos aquellos que tenían unos ingresos altos y a aquellos que ellos pensaban que tenían ingresos altos. Bueno, no se oculta en ningún momento, quiero decir, que no es ninguna intriga que se muere el Chato, por eso dejo claro que no ha hecho ningún spoiler, siempre, y bueno, pues a raíz de ahí se empieza a ver cómo dos familias muy unidas desde siempre, pues se distancian, ¿no?, por la política. Incluso dentro de las dos familias donde se ve la confrontación política que surge a raíz del asesinato, bueno, incluso desde que José Mari, el hijo mayor de una de las familias, hijo de Miren, se mete a ETA. Otra cosa muy curiosa fue cómo Miren, hablando de ella, antes de aceptar que su hijo pertenece en la banda criminal, se asocia, ¿no?, como que participa un poco también en esa lucha de ETA por no reconocer que su hijo, bueno, pues ha podido matar gente o puede hacer tentados o lo que sea. Entonces es como que antes de reconocer, antes de sentir ese dolor de que mi hijo se ha desviado, ¿no?, por decirlo así, yo también me uno a él para participar en su causa. Bueno, como decía antes, es un libro muy objetivo y también pues narra cómo, por ejemplo, José Mari y tantos otros jóvenes se unen, ¿no?, a esta banda, pues quizás movidos por esa inquietud rebelde de la juventud y luchan por lo que muchas veces incluso llaman utopía. El libro, bueno, pues como decía antes, va narrándose alrededor del atentado con la intriga de quien ha matado al Chato. Por ejemplo, porque, bueno, surgen diferentes personajes también en el entorno de José Mari. Incluso también se puede ver como personajes, por ejemplo, el cura, a mí algo que me sorprendió, como cuando va Miren a decir que su hijo está metido en esto y tal, como el cura, don Serapio, se llamaba yo creo, y da incluso su bendición, ¿no?, dice que lo está haciendo por una causa justa y que, bueno, todo esto también pues va sucediendo entre escenas que, bueno, van añadiendo, bueno, escenas que tampoco tienen un orden cronológico, ¿no?, y que van añadiendo valor, características y nos van presentando a los personajes con acontecimientos familiares que, bueno, también los configuran, ¿no?, y también configuran y ayudan a entender la historia. Con ellos amorosos, como también esa apología se adentra en la familia, ¿no?, con Gorka, de mano pequeño en José Mari, como le quiere introducir, le quiere que siga sus pasos, ¿no?, y sin embargo, pues, Gorka, que es como el bicho raro, pues, se aleja de eso, ¿no? Y en la otra familia, pues, también vamos viendo, pues, la vida de Xavier, un médico con sus amores y sus desamoridos, también la hermana, ahora se me ha ido al nombre, bueno, y luego la otra familia, bueno, quiero decir, está la familia de Miren y Ho-chan, y luego, pues, está la familia de Vitori, que ambas familias, pues, representan, pues, una el duelo y la otra como, incluso dentro de la misma familia, Miren como apoya al hijo, como decía antes, para evitar ese dolor y esa confundación ética y moral, y el padre, pues, que como que lo condena, pero que me ha tocado vivir esto, ¿no? Y luego, pues, también, pues, si fuera poca desgracia para esta familia, como decía antes, en estas escenas donde se van configurando las vidas de los personajes, sucede que Arantxa, bueno, pues, sufrió Nictus, se quedaron en una silla de ruedas, y al final eso, este personaje es el puente reconciliador entre las dos familias, ¿no? Bueno, José Mari, pues, acaba preso, y es Vitori el consuelo que tiene antes de morirse, o sea, la esperanza que tiene antes de morirse, es que José Mari le diga quién mató, o sea, si mató él a su marido, ¿no? Recordemos que eran dos familias vecinas, bueno, hasta el asesinato que Vitori decide irse, y luego, bueno, vuelve y tal, al pueblo, que luego también es como que miren, ¿no?, como diciendo, ¿qué hace esta volviendo aquí, no?, busca enfrentamiento, y además era un momento en el que la banda terrorista ETA había dejado las armas, y era como diciendo, o sea, allí los que eran de ETA como que veían eso una provocación, ¿no?, como diciendo, ahora que han abandonado las armas ETA, como que se crecen, se vuelven más valientes, y vienen aquí a respetarnos las cosas, ¿no? Y nada, nada, eso, Vitori, pues, va a su pueblo donde siempre ha querido estar y ya está. Y como decía, pues, en realidad luego, bueno, pues, Arantxa y Vitori, pues, terminan hablando porque, bueno, Arantxa no puede hablar, se comunica a través de un iPad, y, bueno, van entalando otra vez una conversación, una relación como la que en realidad tenían antes, porque eran familias muy unidas, de hecho, Vitori y Miriam estuvieron incluso a puntos de ser monjas, ¿no?, empieza el libro, pues, diciendo esto, de que eran muy amigas, de que incluso iban a ser monjas, y luego ya se echaron los novios y tal, bueno. Y, bueno, pues, Arantxa convence un poco a Josemari para que entable también un poco relación con la mujer de Chato, ¿no?, que es Vitori. Y, bueno, pues ahí le confiesa todo lo que pasó, quien si mató o no a Chato y, bueno, otra cosa que, otra experiencia que tenía Vitori, que necesitaba urgentemente para poder morir en paz, era el perdón, ¿no? Era que... que le pidieran perdón, ¿no?, por haber matado al Chato. Algo que, bueno, pues, aquí en el libro se verá si se consigue o no se consigue esas dos cosas. No me he querido extender mucho, lo he contado muy por encima, seguro que me he saltado detalles, no quiero tampoco alargarme, que luego me decís que me alargo demasiado y que doy muchos rodeos. Entonces, he intentado ir un poco más al grano y saltarme todas esas... todas estas cosas que han pasado a los personajes y, como decía, los configuran como cualquier novela. Y, bueno, hacen una historia más emotiva y le dan otro sentido, ¿no? Pues, como decía, pues la vida de Arantxa o la vida de Xavier y, bueno, Gorka, ¿no? Pues que también siempre fue el picholado de la familia y al final también, pues, tiene el protagonismo de una de las cosas que también pasaba en aquella época, ¿no? Que era la homosexualidad. Como también era un poco eso tabú y costaba, ¿no?, pues a la familia aceptarlo, ¿no? Hoy en día es normal, pero hace a lo mejor 20 años, no hace mucho, ¿no? Hace 20 años aquello era mucho más tabú que ahora, que incluso todavía hay gente que sí desea aceptarlo, ¿no? Pero en aquella época era todavía peor. Entonces, bueno, creo que el libro tiene un valor social muy importante, un valor histórico también, porque, creamos o no, esta ha sido historia en España, es algo que nos tocó vivir y, bueno, pues, lo narra yo creo que con mucha naturalidad, de forma muy coloquial, y creo que es objetivo, como decía antes, ¿no? Que es algo que a mí me ha gustado, porque es fácil escribir un libro, por ejemplo, sobre ETA, de nuestra parte, ¿no? Desde los que no somos de ETA. Pero este libro, o sea, lo que me llamó mucha atención es que cuando habla los personajes, el personaje que pertenecía a ETA, pues habla como que ETA es algo justo, algo que sin duda para ellos lo serían, ¿no? Nadie lucha por una cosa que cree que es justa. Cuando uno luchaba dentro de ETA es porque veía que era justo, lo equivocado estaría, pero él lo veía justo, ¿no? Entonces, cuando habla José Mari, tú ves esa ideología en él, ¿no? Esa... no sé cómo decirlo... ¿Cómo lo entendía él, no? Esa justificación. Cuando habla José Mari es como... te muestra esa justificación que tenía él para creer en ello. Pero bueno, entonces, bueno, pues me ha gustado. Y nada más, es un libro que ya te digo que recomiendo, aunque a veces a mí, no por los saltos cronológicos que tiene y tal, sino que a veces, o sea, lo empecé con muchas ganas y tal, pero sí que es verdad que hay un momento en que como que te pega un poco el bajón, porque ves esto un poco igual, ¿no? Como que sí que es verdad que se... da muchos saltos, pero... No, a mí me falta un poco... hay una parte que me falta un poco de chispa, ¿no?, en el libro. Si te lo esperan así, te digo, es una lectura obligatoria, muy recomendada por mi parte. Y nada más, eh... Cuando lo leáis, pues bueno, me gustaría que dejarais vuestros comentarios con vuestras opiniones, como siempre digo, porque bueno, también lo bonito de esto es compartir y hablar sobre los libros que leemos, ¿no? Es... creo que es algo bonito. Y bueno, esta edición pues también me ha gustado bastante, la de Tuskech. También la recomiendo. Pues nada más, saludos amigos, y hasta la siguiente lectura. Bueno, ahora estoy leyendo... bueno, varios libros a la vez. Estoy con Billy Wood de... y bueno, y otro con... Porque bueno, eh... Este es un libro que, bueno, nada, que estoy leyendo para documentarme para la novela que estoy escribiendo, que ya... ya cuando termine os hablaré de ella. Mientras tanto, bueno, también os recomiendo mis demás libros, ¿no?, La Inquietud a Sangre y A Galices de un Poeta, que son los que están ahora mismo en las tiendas o en Amazon, donde queráis. Así que nada más, a disfrutar y a leer. Saludos.